Uñas de gel esculpidas Antiguamente, como se hacía las uñas de gel es construyendo el blanco francesa por un lado y por otro lado el rosa ¿Qué pasa? Eso nos quita muchísimo tiempo ¿Por qué es nueva técnica? Porque ahora están de moda los esmaltados permanentes Entonces, no es necesario construir el acrílico o el gel por un lado blanco y por otro rosa No es necesario, se construye todo en rosa natural y luego se dibuja la francesa con esmaltado permanente Por eso es la nueva técnica Ya no hay que complicarse haciendo el blanco por un lado y el rosa por otro ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de necesidad Vamos a empezar como con cualquier esculpido de uñas Se deja la parte de adelante Siempre es mejor dejarla cortita Esto es una lima de granulación gruesa de Temi Taylor que a mí son las que más me gustan La pasamos por encima hasta que la dejemos blanquita Pasamos un cepillito de uñas y vamos a limpiar con alcohol Así Luego lo secamos Luego vamos a poner el molde Y una vez que ya está el molde, como veis lo que vamos a hacer es echar la base de gel Cogemos solo una bolita muy pequeñita Cogemos la bolita y simplemente lo apoyamos aquí sin llegar a togar la cutícula y esmaltamos hacia debajo y cubrimos toda la uña ¿Vale? Esto lo metemos dos minutos en la lámpara de secado Una vez que ha secado dos minutos en la lámpara vamos a utilizar el gel constructor pink y cogemos en este caso una bolita considerable y veis la bolita es así Entonces esto es muy sencillo Bueno, muy sencillo lo digo yo, ¿no? Vamos a apoyarlo aquí en la mitad de la uña ¿Vale? Y se va a ir jugando con él se va a ir moviendo un poquito así dándole golpecitos ¿Veis? Que le estoy dando golpecitos aquí se le va acercando a la cutícula pero veis que dándole golpecitos así se acerca a la cutícula pero sin que llegue a tocar ¿Ves? Una vez que la hemos puesto donde queremos bajamos hacia debajo esto hay que hacerlo muy rápido ¿Vale? Y llegamos a la punta hasta donde queremos de la punta a ver que me voy del plano hasta donde queremos en este caso la vamos a hacer así ¿Vale? Y metemos rápido en la lámpara ¿Vale? Bueno, una vez que la hemos secado ya en la lámpara de luz ultravioleta vamos a quitar el molde luego ya solamente aquí vamos a quitar la capa pegajosa con alcohol otra vez quitamos la capa pegajosa así empezamos limando por ejemplo la punta ¿Ves? Que me ha quedado muy como se me ha movido como tenía que moverme de aquí para allá luego limamos los laterales que también es importante que también es importante evidentemente limamos los laterales así y veis que con ese poco esa capa fina si el gel que compráis es de calidad no se tiene que partir ni nada y tiene que estar consistente duro y resistente bueno cosas importantes en el limado pues esta parte de aquí ¿Veis? que respetemos el crecimiento natural de la uña si la uña es demasiado ancha se puede limar un poquito más hacia adentro para hacerla para que no tenga tanto efecto de pala es importante mirar esta parte de aquí ¿Veis? que la curvatura es redondita no tiene más bulto aquí que aquí pues limar por uy a ver que estoy mirando desde la cámara limar desde aquí así para que quede así rectito ¿Veis? y te queda así y que te quede una uña bien esta parte de aquí también tenéis que mirar así ¿Veis? que la uña es es una uña natural no tiene bollos por ninguna parte y lo último es mirarla así bueno yo es que tengo la cámara enfrente entonces sería así ¿No? pero bueno lo pongo así ¿Para qué? esto se llama vista de la clienta para que vosotros os pongáis la uña al revés y ya liméis así y los laterales ¿Para qué? para que quede una uña lo más natural posible entonces ahora lo único que nos queda sería limpiar un poquito aplicar el color que queramos o francesa o un esmaltado de lo que queramos o lo que queramos o sea o un rojo o una decoración ¿Queréis aprender a hacer la francesa? tengo un tutorial que pone cómo hacer la francesa correctamente y es con esmaltado permanente os vendría muy bien compaginar este tutorial con ese y y bueno esto es todo espero que os haya gustado mucho que os sirva mucho de ayuda no olvidéis darle a like comentarme y suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nada muchas gracias por estar ahí y por vuestro tiempo y y os mando un besito muy fuerte muy fuerte muy fuerte